Yo encontré una cotorrita, una cotorrita parlanchina cuando iba caminando por las calles de mi vida Escuché a la cotorrita que decía cosas bonitas Debo amar a mis hermanos y nunca decir mentiras Pregunté, oye cotorrita, ¿cómo sabes tanto tú? Y ella me dijo cantando, eso aprendí de Jesús Yo quiero ser, oye cotorrita, que solo repite Palabras benditas Yo quiero ser, oye cotorrita, que solo repite Palabras benditas Quiero ser como esa cotorrita, siempre dice la verdad Los domingos va a la iglesia y no sabe de maldad Si quieres ser, oye cotorrita, y aprender de mi Jesús Te enseño esta tonadita, cántala conmigo tú Yo quiero ser, oye cotorrita, que solo repite Palabras benditas Palabras benditas Yo quiero ser, oye cotorrita, que solo repite Palabras benditas Que es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Que es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Bailando Pero mira, mira, mira que bonita Como canta la señora con torrita Pero mira, mira, mira que bonita Como canta la señora con torrita Ella canta, brinca y mueve sus alitas La con torrita, la con torrita Ella canta, brinca y mueve sus alitas La con torrita, la con torrita Yo quiero ser como esa con torrita Que solo repite palabras benditas Yo quiero ser como esa con torrita Que solo repite palabras benditas Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Bailando Yo quiero ser como esa cotorrita Que solo repite palabras mentiras Es lo que tú quieres que repita La cotorrita, la cotorrita Es lo que tú quieres que repita La cotorrita La cotorrita